Con una ejemplar trayectoria en el ámbito público y privado del derecho, Marcos Gutiérrez, junto a su equipo altamente capacitado en materia fiscal a través de cursos, diplomados, conferencias y talleres, ejercen la profesión bajo la óptica del servicio como una forma de ayuda al prójimo. Marcan la diferencia de acuerdo con las nuevas tendencias de cumplimiento y gestión, construyendo y remodelando la estructura legal, financiera, corporativa y contable, satisfaciendo así las necesidades de quienes lo consultan. Regidos siempre por los principios de integridad y ética, ofrecen servicios legales tales como prevención, control y solución de riesgos, litigio fiscal y litigio administrativo, brindando una atención personalizada y dando a conocer diversas opciones para la resolución de cada caso. Marcos Gutiérrez, experto en derecho fiscal, líder empresarial.